Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo avances de la obra del edificio Ayure, un nuevo proyecto que transformará la experiencia de vivir en la ciudad de Cartagena. Será un icono de elegancia y funcionalidad. Ayure es un proyecto único, diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Otto, famoso por sus espectaculares obras a nivel mundial y es el encargado de la arquitectura y diseño interior del proyecto. Adicionalmente, Ayure tiene una estratégica ubicación sobre el barrio Boca Grande. Además de gozar de una de las mejores vistas de la ciudad, hacia la bahía, sus habitantes gozarán el privilegio de tener muy cerca grandes eventos locales, nacionales e internacionales en la bella Cartagena. El ingreso al edificio empieza por un imponente lobby, con un diseño interior vanguardista y sofisticado. Ofrece una experiencia única desde que se ingresa él. En Ayure, los apartamentos estarán distribuidos desde el nivel 14. Debido a su diseño único, no habrá dos apartamentos iguales. Estos cuentan con ventanería de piso a techo, permitiendo vistas inigualables. Los apartamentos cuentan con acabados bajo los más altos criterios de diseño y calidad. En la zona húmeda, en el nivel 11, se pueden encontrar dos piscinas, una sobre la bahía y otra en el costado posterior. Además de la piscina exclusiva para niños, jacuzzis, sauna, turco y sala de masaje cerrada. El salón social está ubicado en el piso 9, con vistas a la bahía. Vista que también se aprecia desde el piso 10, que es donde se ubica el gimnasio. La zona infantil es bajo techo y con monitoreo de circuitos cerrados de televisión, que permite que sea usada sin limitación de hora o clima. Dispondrá de cuatro ascensores de última tecnología, dos de ellos con acceso directo al interior de los apartamentos y dos de servicio con acceso independiente. Los parqueaderos estarán diseñados con espacios amplios y con más de 30 espacios para visitantes. El proyecto cuenta con tres tipos de apartamentos, con las siguientes áreas. Tipo A, de 234 a 264, con tres habitaciones, costado sur del edificio y pisos del 14 al 29. Tipo B, de 321 a 345 m2, con cuatro habitaciones, costado norte del edificio, pisos del 14 al 29. Y tipo C, de 574 a 592 m2, con cuatro habitaciones, planta completa del piso 30 en adelante. Los apartamentos tipo A y B tienen alturas de 3 a 350 m, y los apartamentos tipo C tienen alturas de 3.5 a 4 m de alto. Y los apartamentos tipo B sobrepasan al edificio vecino de ladrillo Bahía de Cartagena en el piso 22. En conclusión, Ayure tendrá 41 unidades. Su fachada en vidrio transmite la belleza de su entorno y sus vistas son inmejorables en cualquier momento del día. Producto de una ubicación privilegiada y un diseño a corte. Con un diseño audaz, Ayure renueva la arquitectura de la ciudad, transformando el skyline de Cartagena y convirtiéndose de paso en icono de referencia. Ayure cuenta con el respaldo de la fiduciaria Bogotá, con apartamentos desde los 4.700 millones de pesos. Y como pueden ver en el vídeo, actualmente se encuentra en la etapa de construcción y ya va por encima del piso 22 y avanza a un buen ritmo con una entrega estimada entre 2023 y 2024. Como siempre, muchas gracias por suscribirte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones e imágenes sobre proyectos arquitectónicos o urbanísticos, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo nuevo.